es increíble estaba viendo ahora mismo en un momento de estar desayunando el resumen de Mew de la ultra trail madera sabéis que tenemos muchísima ganas llevamos ya no sé cuántos años intentando ir pero es que es que es imposible porque siempre es en mayo y aún queremos ir a Transvulcania es que nos coincide todo en mayo o sea es complicado y la verdad es que ya sabía que digo Diego Diego Pazos el que estuvimos con él en el lutata de costa la muerte que tenemos también la entrevista la tenemos en el canal que es una persona increíblemente humana o sea es súper cercano por lo élite que es es una persona que cuando la entrevista lo podréis ver élite de compresport bueno cuéntanos tú eres suizo pero también es español no tengo las dos nacionalidades nacido en suiza pero de familia española y bueno estábamos comentando antes que bueno lo que no lo conozcáis yo lo estuve siendo por ejemplo en el mundial también la tds y bueno y se puede decir que entre comillas una buena temporada no si empezó mal empezó mal la verdad empezó con una lesión así que me costó me costó coger el el nivel de entrenamiento suficiente lo pasé mal en los mundiales porque tenía muy buenas piernas pero tuve problemas en los sitios así que no podía bajar en las últimas cuatro bajadas y bueno después el verano complicado pero la verdad es que de la tds pues me salió bien hombre yo firmaría solo porque hay el 30 o 20 en la tds y el que hay quinto no eso no hace cualquiera bueno si como te dije me salió bien ya sabía que no tenía el volumen a lo mejor para ir desde el principio desde el inicio a pelear por el podio así que preferí hacer una carrera inteligente y mira veniendo de atrás cogiendo bueno disfrutando disfrutando la carrera que es lo principal que bueno como dices soy corelor elite pero no soy profesional tienes tu trabajo entonces como todo se va a disfrutar y bueno cuando se pueda hacer un resultado mejor y si no pues mira una persona que es súper buena gente y eso que está en la elite mundial y tiene un trabajo de lunes a viernes y tiene pues es padre y ya no tiene tiempo casi para entrenar y está ahí ganando a gente que lo único que hace es entrenar cada día tiradas de 30 a 40 kilos así que es increíble os dejo este mini resumen de lutatrack world tour para que veáis como 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 fue que ganó para su edad en y la verdad es que muy bien terceros y amigo tinto les son creo que después bueno uno de los del equipo hoca y muy bien y digo ahí recuperando y llegando segundo con bastante tiempo y no muy lejos de francesa así que os dejo ese cachito fragmento y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!